Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado, vuelve a mi lado, vuelve a mi lado Que se vengan las dos Vamos, vamos por ahí, vamos por ahí Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado